¿Qué es el operativo Aguinaldo 2017? Que ya hayan pagado su Aguinaldo. Algunas empresas no lo habían pagado, lo pagaron a destiempo, pero sí se pagó de acuerdo a los requerimientos. Varios trabajadores han salido beneficiados y por el momento se ha recuperado como 27 millones de pesos en el aspecto de las empresas. Esto, tomando en consideración que en el Estado tenemos 45 mil centros de trabajo. Tienen de ellos que ir a todo aquel trabajador que no le hayan pagado aún su Aguinaldo. Tienen el derecho de acudir a la Procuraduría de la Defensa de los trabajadores que estaban en Chetumal, en Cancún, en Playa del Carmen y en Cozumel. De manera gratuita se les da la asesoría y se les representa en cada uno de los juicios. Por lo tanto, se interpuso su queja, pero debe de intervenir una demanda formal que la Procuraduría sea su abogado defensor para que puedan obtener el pago de Aguinaldo. Y si usted me dice que en el derivado de la queja hubo un despido, pues entonces ya es otra acción que también procede, que es el despido justificado en su caso. Y tendrá que ventilarse y le tendrá que pagar los derechos relacionados e inherentes a esta relación laboral.